Buongiorno amici, bienvenidos a Vietri Sul Mare. Vietri Sul Mare queda al final de la costa malfitana. Cuidado con los carteristas. Desde estación Garibaldi se llega en tren en una hora y el pasaje cuesta 4,70. Tenemos que tomar el ascensor para llegar a la ciudad. En esta ciudad encontramos cerámicas en todas sus formas y colores, que son el sello que atrae a los turistas, motivo por el cual la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La iglesia de San Juan Bautista, con su característica y famosa cúpula con vidrios de maiolica en verde y amarillo, que junto al azul dominan la mayor parte de las cerámicas del pueblo. Un día bueno Lu, a ver a donde vamos, no? Vamos a la playa, si bajamos vamos a llegar a la playa, no puede fallar. Llegamos o no llegamos al mar? Bueno, saltamos este basurero y vamos a la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si te gustó este vídeo te dejamos estos otros dos a continuación que te pueden interesar si pasas unos días por esta zona